¿Cuáles son las organizaciones que controlan el asunto a nivel sudamericano? Antes que nada creo que un tema a destacar para que se entienda bien es que uno de los fenómenos de la globalización de la cual estamos saliendo, esto es un tema aparte, uno de los fenómenos de la globalización es que el poder a nivel planetario ha quedado mayormente privatizado. La gran privatización de los últimos 20 años ha sido la privatización del poder, con lo cual las instancias decisorias se ubican por encima de los gobiernos, incluso por encima de los gobiernos de Estados Unidos y de Europa, imagínate respecto de Argentina y Chile. A mi criterio la principal organización que data del año 1919 es una entidad con sede en la ciudad de Nueva York que se llama Council on Foreign Relations. Sus siglas en inglés son CFR y se traduciría algo así como Consejo de Relaciones Exteriores, que opera después a través de otras organizaciones análogas en una suerte de red de poder que llega a los distintos países de Sudamérica. En Argentina, por ejemplo, donde vivo yo, prácticamente su sucursal se llama CARI, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Pero también hay otra que vale la pena destacar, creo que también en Chile está el Instituto Chileno, vale destacar que es la America's Society, que tiene su sede exactamente cruzando la calle del CFR en la esquina de la calle 57 y Park Avenue en la ciudad de Nueva York. Y al igual que el CFR, tiene como presidente vitalicio a David Rockefeller y actualmente tiene como sus principales funcionarios la America's Society, a John Negroponte, de triste recuerdo de la época de Bush, a William Rhodes, que es el actual vicepresidente de Citicorp, y otras personalidades de la banca, de las empresas y de la política de alto nivel. La America's Society suele tener miembros de distintos países de la región, en el caso de Argentina tiene ya varios, y opera como una suerte de interfase para, en el caso de los países de Latinoamérica, entre la sede del poder mundial, que es esta organización CFR, y otras organizaciones análogas en el primer mundo, y distintos países de Centro y Sudamérica. Muchas gracias, don Adrián. Acá nuestro amigo Matías quiere hacerle una pregunta. Sí. Señor Adrián, ¿cuál sería más o menos la definición funcional del nuevo orden mundial, en términos generales, para aquellos que recién se están introduciendo en este tema? Bueno, yo creo que el nuevo orden mundial, que es una frase que se ha utilizado recurrentemente a través de la historia, por ejemplo, cuando se funda esta organización a la cual me refería hace unos instantes, el CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores, en 1919, la excusa formal fue para ordenar el nuevo orden mundial de la post-primera guerra mundial, estamos hablando del año 1919. Se volvió a hablar de nuevo orden mundial en la post-segunda guerra mundial, se volvió a hablar de nuevo orden mundial cuando George Bush padre lo anunció en distintas oportunidades, cuando se salía de ese mundo esquizofrénico de la bipolaridad y se entraba en la globalización, año 1989, 1990, cuando cae el muro de Berlín, cae la Unión Soviética, etc. Y se vuelve a hablar ahora de nuevo orden mundial en momentos en que, a mi juicio, se está concluyendo la etapa de la globalización para dar lugar a algo mucho más terrible e inmensamente peligroso que es el gobierno mundial. Con lo que sintetizando te diría, nuevo orden mundial es una especie de descripción de los hitos, los puntos de inflexión, las grandes bisagras en este proceso que conduce hacia un gobierno mundial, cuando se pasa de una etapa hacia otra dramáticamente distinta. Insisto, la última vez que lo vimos fue cuando se pasó del mundo de la bipolaridad, que llevó a la caída de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, la reunificación de Alemania, el fin del comunismo, y se pasó a la globalización. Pero la globalización, insisto, no es una etapa final. La globalización ha sido una transición hacia lo que tenemos ahora, otra etapa de nuevo orden mundial con dramáticos cambios, que pretende conducir al planeta entero hacia un gobierno mundial coercitivo de alcances planetarios. La globalización ha sido una transición hacia lo que tenemos.